Esta caja de 10 pulgadas de Tape Tech Tools es una herramienta de alta calidad para aplicar el compuesto de juntas o masilla en las uniones de paneles de yeso. Ayuda a obtener acabados suaves y profesionales. Su tamaño amplio permite una aplicación más rápida y una cobertura más fácil de áreas más grandes. Tape Tech Tools es conocido por fabricar herramientas de alta calidad. La caja plana está diseñada para soportar un uso intensivo y durar mucho tiempo, lo que lo convierte en una inversión confiable. Con su anchura de 10 pulgadas, esta caja plana permite una aplicación más rápida y eficiente del compuesto de juntas en comparación con herramientas más pequeñas. Esto es especialmente útil al trabajar en áreas más grandes. Esta herramienta es fácil de manejar, incluso para aquellos que son nuevos en el acabado de paneles de yeso. Se desliza suavemente sobre la superficie, distribuyendo uniformemente el compuesto de juntas y minimizando la necesidad de trabajos de lijado adicionales.